No tengo problemas, no sirve todo, ven, mis sucios de tonos, repiten esta canción, hago lo que quiero, total, no me importa, no tengo que darle a nadie alguna explicación, nada me caja, la razón me da valor, de seguir a mí sin parar, de tocar pan. No tengo problemas, no sirve todo, ven, mis sucios de tonos, repiten esta canción, hago lo que quiero, total, no me importa, no tengo que darle a nadie alguna explicación, nada me caja, la razón me da valor, de seguir a mí sin parar, de tocar pan. De tocar pan, de tocar pan, de tocar pan, de tocar pan.